Trado, Mircea de Guzmán, a propósito de este momento que se está viviendo en esa sala de la Suprema Corte de Justicia. ...de oposición que él elevó en la sala, debido a que el juez le indicó que procediera a oralizar su instancia, si nosotros pedimos que se rechazara la posición de él, porque no es una posición de derecho, toda vez que en un proceso penal, un abogado que se niega a oralizar una instancia, está desconociendo un principio fundamental del derecho a procesar penal, que es la oralidad. Y por eso nosotros nos opusimos a ese recurso de oposición, donde él pretendía que el juez no le permitiera oralizar la instancia, sino que simplemente se circuncribiera a tomar una decisión per se. Pero él dice que eso es... él se niega a que se debata aquí porque no se presentó dentro de la audiencia. Bueno, lo que pasa es que no está prohibido para nada en la ley, todo lo contrario, el juez ordenarle que la oralice es darle cumplimiento. Hemos admitido la petición de inhibición y subsidiariamente de recusación, en razón de que se fundamenten situaciones externas al tribunal, que no son de la responsabilidad ni del control del juez, decidimos recesar la presente audiencia en aras de remitir las actuaciones a que se contrae el asunto al Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia con el informe correspondiente, para que decida según corresponda en recaudo del sagrado derecho a la defensa. Tercero, reserva a las costas. Esa es la decisión del tribunal.